Y la Defensoría de Cipe-Cipe asegura que tiene un avance importante en la investigación del abuso sexual a cuatro estudiantes. Aún no fue identificado el sujeto que agredió sexualmente a cuatro estudiantes, comprendidas entre las edades de 14 y 16 años. Desde la Defensoría de las Niñas del Municipio, informaron que tienen avances importantes en las investigaciones. Están realizando los actos pertinentes al caso en particular. Ahora se ha cumplido con una serie de requerimientos, objeto de conducir al autor de este hecho criminal. El responsable de la dirección aseguró que hacen todos los esfuerzos necesarios para poder lograr la captura del denominado violador en serie. La Defensoría de las Niñas se ha apersonado inmediatamente al acto, al proceso que se está siguiendo en curso. Y también coadyuvar de esta manera a todos los actos que se está realizando y que se está realizando a la cabeza del Ministerio Público. Las víctimas reciben apoyo psicológico. Y la Defensoría de las Niñas informó que aún no recepcionaron más denuncias de similares hechos. Pero doctor, ayer incluso los padres indicaban que no solamente serían cuatro víctimas, hablan incluso de más de diez. ¿Esto es correcto? ¿Es extemporáneo aseverar cualquier tipo de esas situaciones si no se tiene prueba contundente y objetiva para determinar dichos efectos?